Diferentes sesiones descentralizadas viene realizando la Asamblea Departamental del Cauca en varios municipios, donde los diputados y la comunidad en general pudieron conocer el informe de gestión de las ESES. El diputado Fabio López dijo que también se han conocido los aspectos financieros referentes al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021. Los corporados han reconocido la efectiva y eficiente labor que se desarrolla en cada una de las entidades territoriales. Sin embargo, preocupa la poca solución y atención que el Gobierno Nacional le presta al tema del conflicto armado en el Departamento del Cauca y la poca inversión para el desarrollo del mismo. El tema de la Asamblea, a mi juicio, este periodo de Asamblea ha sido uno de los ejercicios más importantes. La Asamblea desconcentró y descentralizó los criterios de manejo de control político y se desplaza permanentemente a los territorios. La última salida que ha hecho la Asamblea fue precisamente ayer al municipio de Insá a revisar el ejercicio de informe que, entre otras cosas, les digo como aspecto importante, la ESES Tierra Adentro, a la cabeza con el ex Contralor, hoy gerente de esa empresa, doctor Dumersi Fuentes, mostró ayer un modelo de participación de ejercicio con las actividades realizadas frente a la comunidad, expuesta no por él, sino por las mismas comunidades y los agentes del cuerpo de trabajo de esa empresa, donde advirtieron, lógicamente, con los vacíos que tiene este sistema hasta ahora dominante, a partir de la ley 100 y de la imposición de un criterio que ustedes conocen que es la tercerización que ha lastimosamente afectado poderosamente el ejercicio laboral de todos los empleados de la salud, que es lo que queremos, que este nuevo gobierno nacional que se posesiona el 7 de agosto cambie definitivamente y le dé la posibilidad a la empresa pública de generar sus propios espacios y el crecimiento, porque todos los dineros se los están llevando los mal llamados sindicatos, que en esencia no son ningunos sindicatos, sino formas con nombres sociales de estructuras privadas que han acabado con los ejercicios de la salud en este departamento y en el país. En esa visita, ¿cómo observaron precisamente este municipio caucano, donde también esas zonas se han visto muy afectadas por la violencia? Lastimosamente, usted sabe que el fenómeno de la violencia en un escenario como el departamento del Cauca nos ha afectado en materia de región a todos. El crecimiento, el desarrollo económico, las economías sostenibles aquí han sido derruidas. Las expectativas de las comunidades, ayer participaron ahí las autoridades indígenas y esas expectativas de las comunidades se ven fracasadas en la medida que no hay posibilidades de participación. Todas, todas, todas las formas de crecimiento y de reactivación de la economía están concentradas en este momento prácticamente en manos de las mismas, de los procesos sociales, de las organizaciones y de los gobiernos como única fuente de financiación, porque nosotros no tenemos emprendimiento, no tenemos empresas. El empresarismo en el departamento del Cauca está ligado estrictamente o concentrado a lo que pudieran hacer esas pequeñas fuentes de financiación. Nosotros, el departamento del Cauca, tiene el gobierno nacional una deuda histórica por el abandono permanente. Recuerden ustedes que esta capital caucana, Popayán, otrora, fue quizá como visión lo más grande que pudo haber tenido Colombia y América. Hoy vivimos de la fama. Hoy vivimos de la fama y lastimosamente de la violencia y de una forma, en algunas culturas, casi todas, hasta aquí a Popayán, desde el sur, el tema de las economías ilícitas. En ese caso, nosotros, aunque en algunos sectores no con tanta fuerza, sí predomina el ejercicio del conflicto interno. Pero en estas otras zonas no hemos podido nosotros relevar con planes y con los llamados al gobierno nacional de que genere políticas públicas que impacten. Repetimos ante los medios permanentemente, hacemos las propuestas desde la Asamblea a los gobiernos, especialmente el orden nacional, porque estos gobiernos están marcatizados por la ausencia de ejecución, de transmisión de recursos para las políticas públicas.